Muchas preguntas. Edmundo Campuzano está listo. Es que no lo veo. Me pongo nerviosa. Perfecto, ya, dedito para arriba. Ya, Edmundo, atento porque llegaron preguntas por video y preguntas por Twitter. Corre el primer video. Hola, quería preguntarles y comentarles algo de que esta pandemia ha aumentado las preocupaciones. Y ahora con mi pareja nos vemos 24-7, lo que también ha aumentado las discusiones. ¿Será que la pandemia mató el amor y la intimidad? Fuerte igual, pero no. Edmundo. No, no ha matado nada, insisto. El amor es compromiso. Si uno tiene un proyecto de largo plazo y está comprometido, primera cosa, nunca tome decisiones en crisis. Esperemos a que pase la crisis y luego veremos qué ha pasado con nuestra relación. Y segundo, las parejas no están preparadas para verse 24-7. No estamos preparados para eso. Eso era hace 500 años atrás. Hoy día necesitamos dispersión y espacios. No los podemos hacer puertas afuera. Busquemos espacios de individualidad y tenemos que aprender a estar. Hay momentos para estar en pareja, hay momentos para que yo no te vea, tú hagas tus cosas, mantén tu independencia adentro, aunque sea de cuatro metros cuadrados. Hay espacios para familia y hay espacios para mantener vida social. Por lo tanto, tratar de replicar lo más posible, bien entre comillas, como cuando vivíamos la vida y se podía salir. Ya. Oye, pero ¿cómo prendo el amor? ¿Cómo prendo el erotismo, la sexualidad, las ganas, po'? Ángeles, yo creo que hay un mensaje súper importante. Déjame dar un ejemplo que yo trabajé muchos años en cáncer. Cuando llega la familia y le decía al paciente y los médicos, tienes que poner de tu parte, tienes que estar bien. Y el tipo está entubado, conectado con un tumor así. Cuidado con pedirse cosas bastante difíciles en el momento en que no estamos preparados para eso. Entonces, el momento para ser felices en pareja, estamos pasándolo más o menos mal. Aceptemos que también hay momentos en que nos duele, en que estamos un poco tristes y que no es el mejor momento. Ya, ya. Entonces, puede ser cíclico, entonces. Podemos un conjunto. Ya, y puede ser cíclico. Podemos tener un periodo en que baja el deseo sexual, pero no es grave. Y después podemos retomarlo cuando pase la pandemia. ¿Sí? Exactamente. Por eso digo, cuidado con tomar decisiones. Porque este momento no es la realidad de nuestra vida y nuestro proyecto de los últimos 10 años o los 15 que vendrán. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta que llega a través de Twitter o comentario. Mari dice, relación a distancia. Me dejaron en pandemia sin explicación. Por más terapia que he tenido, no puedo salir a flote. Ahora está con otra persona y no sé qué hacer. Ay, Mari, un abracito para ella. ¿La respondo, Ángelia? Sí. Un terremoto le pega a una casa dependiendo de la solidez de la construcción. Y del terreno en el que está construida. Por lo tanto, si en esta pandemia y de pronto a pito de escopeta, él o ella se fue, eso no es problema de ahora. Eso venía cuajándose de antes. Porque algo pasa que de pronto, yo no tengo idea, ¿qué pasó que te fuiste? No, discúlpame. Eso es un problema que venía arrastrándose. Para que esta situación crítica, alguien haya tomado la decisión de romper sin dar aviso el proyecto. Ya. Bien. Entonces, chao, no te sirve nomás. Perdón. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Ángel, Ángel. Bien. 17,43. Como dice, hasta luego, Javier, bienvenido, Manuel, decía la palabra. Vamos a ver la siguiente que llega a través del video. Hola, chicos, ¿cómo están? Les quería preguntar algo que me tiene un poco preocupado. ¿Por qué creen que la frecuencia sexual ha bajado en la pandemia? ¿Será porque ya no les gusta? ¿Cómo me ve todos los días? ¿Aquí en la casa? No sé. Ojalá tengan la respuesta. Un saludo. ¡Oh! ¿Y viste que se repite, segundo? Es buena esa. Pero aquí hay dos factores. Uno, que efectivamente, verse todo el día es difícil porque uno no está acostumbrado. Insisto, el alejamiento, el llegar a la casa y contarle cómo te fue en el día y poder conversar relajadamente genera algo. Pero aquí hay otro tema importante de conversar. Y me pasa mucho entre la vida de pareja, Ángel. Ángel, las personas creen que la vida sexual es la única, mira esto, es la única cuestión en la vida que la gente cree que tiene que ocurrir cuando le dan ganas. Estoy diciendo algo súper complicado. A ver, sí, no entendí, no entendí. ¿Tú tienes la ventaja de trabajar cuando te dan ganas? ¿O vayas a trabajar porque no vas a hacerlo? Sí, sí. Mira, yo me junto contigo, establecemos un proyecto de vida, mi amor, como dijo Daniel, queremos estar juntos y nos juntamos, no porque te encontré simpática, ni porque tu familia me gusta, me junté contigo porque me enamoré. Y parte de eso tiene que ver con una dimensión física de encuentro. Cada pareja vivirá su sexualidad como le dé la gana, pero resulta que eso que lo juntó, luego pasa a ser la última necesidad. Y que tenga que ocurrir cuando me dan ganas. Yo no estoy diciendo que se junten físicamente, obligadamente, tres, cuatro veces a la semana. Lo que sí puedo decir es que si lo dejan estar y no le ponen algo de conciencia y lo hacen un poquito, aunque a veces estén un poco cansados, empieza la distancia. Ya, o sea, hacer... O sea, no es obligado... Pero por ejemplo, hacer un picoteo con lo que tengamos en la casa y llevarlo a la pieza y conversar y reírse, ver una película junto, generar un ambiente. Eso nos va a ocurrir si uno no lo decide, si uno no le pone estructura, si uno no toma la decisión de, oye, ¿sabes qué? Hagámoslo los viernes. Pero es que estamos cansados, no importa porque nos levantamos de luna a viernes igual cansados y vamos a trabajar aún. Y además lo interesante es que cuando estamos en el trabajo nos alegramos y nos pone contentos. Bueno, resulta que a veces no tenés tantas ganas, te juntaste con tu pareja, te empiezas a tocar, te besan y como que se pone agradable y se te quita el cansancio. Mira, qué buen tema. Gracias Edmundo. Yo a Daniel le había dejado planteada una pregunta. Daniel, querido, tú que nos diste un curso de filosofía de pareja al inicio. Yo te pregunté, uno, para resolver los conflictos, para resolver las diferencias, ¿tienes que hacerlo cuando está en caliente, cuando está, si explotó? ¿O hay que decantar y esperar un ratito y generar esta conversación? A mí no me resulta... Te lo pregunta una explosiva. Sí, es que a mí no me resulta al tiro, ni me resulta después. Eso depende de la configuración de cada pareja, de cómo se han construido y cómo cada pareja resuelve sus conflictos. No hay una manera única. A mí, no sé, yo lo hago cuando tengo que hacerlo, cuando la relación da el espacio para discutir y dialogar. Pero no hay una regla. Ya, no hay una regla, pero uno debe... ¿Sería sano, recomendable, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, conversarlo con la pareja? Mira, cuando pase esto, ¿podríamos intentar hacer esto otro? Ah, pero planificarse, claro que sí. Resulta fundamental siempre en la medida en que yo respeto a la otra persona. Si la conversación o el diálogo no tiene que llevarnos al conflicto, justamente el diálogo es para evitar el conflicto. Entonces, si podemos decir, ¿sabes qué? Cada vez que tengamos una dificultad, démonos un tiempo para respirar y volver a encontrarnos en el comedor o donde sea y hablar de manera respetuosa. Me parece una súper buena idea. Súper buena.